Y hay alguna influencia que hayas tenido dentro de la comedia que tengas como esta visualización de, mira, a lo mejor mis ideales congenian con esta persona y la manera en que lo hace en el escenario lo hace ver como algo aspiracional, o crees que ya estás en ese punto donde tienes tu personaje bien definido, al menos comediantísticamente, y ya solamente ves influencias pero no ves como este, ah, me gustaría tener esto de esta persona o esto del otro, o llegar a ser esto que hizo esta otra persona. Pues, tengo más bien como... O nunca ha pasado eso por tu mente, o sea, porque yo siento que a lo mejor como primerizo, comediante primerizo, pues es un ideal, no es nada, esta persona más o menos ahí quiero ser mi comedia, no tanto tener lo que él tiene ni nada de eso, sino quiero poder desarrollar una idea con esa entrega. Pues, creo que con el que me ha pasado es con Carlos Vallarta, pero, o sea, Carlos y yo empezamos más o menos al mismo tiempo, entonces a mí me gusta mucho el estilo de Carlos, y a veces digo, no, mami, ¿cómo...? Ahí estaba, ¿por qué yo no lo vi? No, porque yo no vi ese chiste, estaba cerca de mí. O sea, sí pasa eso de que congenian en una cosa y no genera, o sea, que... No sé si ahí te gana el chiste, ¿no? Es como, ah, ¿por qué no escribí esa canción? ¿O por qué no hice esa observación si estamos en donde mismo? Exactamente. ¿Sí pasa eso? Eso sí me ha pasado, este, con Carlos, pero, bueno, no es que me haya robado el chiste, es que él pensó algo que yo tenía frente a los ojos y dice como, de verga, güey, ahí estaba, ¿por qué yo no lo vi? Sí, entonces me gusta mucho la manera de hacer comedia de Carlos porque es como, voy a hablar de un tema súper, súper, súper serio y lo voy a convertir en algo súper, súper, súper pendejo, entonces eso me gusta mucho, esos giros de tuerca y esas analogías que hace, me gustan mucho, pero siento que nunca he tenido un... como un ídolo así expiracional de, ah, yo quisiera ser como este comediante, más bien me pasa al revés, yo quisiera algún día... La gente quiere ser como yo. Yo soy lo máximo. Yo soy una verga. No, más bien como, como yo quiero lograr lo que han logrado estas otras personas. Ok. Quiero tener una gira en Latinoamérica, quiero dar shows en Europa, quiero ir a Canadá, quiero llenar teatros más grandes, quiero esta clase de cosas. Ok, logros. Pero no tienen que ver con, ah, logros, no tienen que ver con el estilo de comedia porque siento que yo ya tengo mi propio estilo. Pero nunca fue, eh, o sea, ¿cómo se fue formando ese estilo entonces? O sea, si nunca hubo un referente o nunca hubo un... Mmm, pues no sé, siento que... porque también empezaste de una manera un poco involuntaria, ¿no? O sea, tengo entendido que tú querías hacer impro y te metiste a un curso de stand-up y que nunca fue tu intención hacer este personaje del discurso, ¿no? Tú nomás querías dar risa. Sí, sí. Que, pues al mismo tiempo querías tener más fechas y así, que ni siquiera te acercabas a colaborar con tus comediantes por pena. O sea, que preferiste hacer todo eso. Entonces, no sé cómo haya sido tu manera de serte genuina en el escenario o de tener estas influencias por otras cosas porque siempre es importante tener las influencias para saber la dirección que quieres tomar, ¿no? Claro. Es que no sé, no sé cómo pasó. O sea, siento que pasó solo subiéndome mucho al escenario e ir descubriendo cómo me sentía más cómoda. Pero no... O sea, ni siquiera cuando investigabas cosas técnicas, cuando tomabas algún curso. O sea, no sé si estabas tomando más cursos de los que te he escuchado mencionar. O sea, tomé el de Tomás Strasberg, que fue el primero. Un año después tomé el de Gloria Rodríguez. Y un año después tomé el de Héctor Suárez Gómez. Y son los únicos cursos que yo he tomado. También he tomado talleres de impro con José Luis Saldaña y con el Chaparro Salazar. Y ya. Pues es todo lo que... Pero sí consumes comedia, me imagino, ¿no? O sea, tampoco viene la inspiración de la nada o de plano así... Pues es que... Siempre ha sido muy freelancer contigo. Y es que, ¿sabes qué? Tengo... Vivo con el miedo de contar un chiste que escuché en otro lado. Sí, sí, sí. Entonces, he visto muy pocos especiales de comedia, por ejemplo, en Netflix o así. Más bien consumo mucha comedia de cuando colaboro con gente y veo sus shows, ¿no? O sea, por ejemplo, trabajé, tenía un colectivo con Kike Vázquez y yo me sabía su rutina completa y lo admiro mucho. Me parece de los mejores comediantes de México. Este... Y veo a mis compañeros, pero pues yo casi no busco especiales o referencias de comedia. Entonces, yo creo que mi estilo se fue dando solo subiéndome y descubriendo cómo yo me sentía más cómoda en el escenario. Y ya. Así, o sea, pues... Pero bueno, llevo 11 años en esto. Sí, sí, sí. Entonces, no es algo que surgió de un día para el otro, sino es algo que se ha ido puliendo poco a poco. Sí, además que tú ya... O sea, cuando te empezaste a subir, no había algo tan establecido, al menos en México, como para ver un referente, ¿no? O sea, para agarrar una idea, ¿no? Y te dijeron, ah, pues está esta madre. Así te dijeron, está esta madre aquí, súbete. Ajá. Y tú, ah, ok, pues bueno, vamos a ver cómo funciona. Ajá. Entonces, sí había gente... Por ejemplo, cuando yo empecé, Sofía Niño Rivera ya era grande. Richo Farrell ya era grande. Y yo los veía y decía, guau, qué chingón lo que hacen. Pero nunca pensé, ah, quiero hacer lo que hacen. O sea, no quiero tener su estilo. Sí. Nunca pensé en tener su estilo. Nunca pensaste en un estilo. O sea, ¿a ti nunca te pasó esto de que, ah, siento que sueno mucho a esto? No. Ah, hubo un tiempo en el que me dijeron que, que hablaba como Carlos Vallarta. Y yo creo que pasó porque hubo un tiempo en el que me invitó a abrir muchas fechas. Entonces, pues de convivir, de convivir, se te va pegando ahí, pues, un poquito, ¿verdad? Dames y caballeros. Sí. El tonito. Sí, sí. Pero, pero ya, fuera de eso, ya nunca más. Se te quitó, dijiste, ah, ya, mucha, ya te abrí muchos shows ya. Sí, ya, mucho Carlitos, quiero volver a mí. Pero es que sí pasa, o sea, terminas agarrando mañas, palabras, generando un lenguaje incluso con esa persona que forma parte de tu personalidad por alguna razón, ¿no? Sí, somos como pedacitos de las personas que conocemos y pues así se va formando nuestro carácter, nuestra personalidad. Y yo siento que el escenario es como tu personalidad, pero a la décima potencia. Por eso no creo que, que me haya apegado a algún estilo de alguien que admire, sino que solo fui siendo más yo en el escenario. Solo explosivamente. O sea, porque yo abajo del escenario soy bien seria y así. Pero, pero en el escenario sigo siendo yo misma, solo que como visto con una lupa y ya. Pero igual, pues, tenías referencias de cuando ibas a abrir shows, ¿no? De, mira, esta persona hizo esto aquí. Y eso se te quedaba en la mente de alguna manera y replicabas a lo mejor un remate, un acting, una voz, una improvisación. Sí, ¿no? Un cabareteo, este, por ejemplo, el cabareteo, que es algo que yo casi no uso, que es interactuar con el público. Eso sí he visto, o sea, es algo en lo que me fijo mucho, porque como yo no lo hago o me da miedo, entonces trato de agarrar herramientas de donde todo, de donde sea, ¿no? Así que veo a Pati Vazelis cabaretear y digo, ah, esto me sirve. Sí, me da mala atención porque un amigo que tomó curso con Pati Vazelis, entonces, si tú la tienes ahí a la mano, pues le podías preguntarte, oye, amiga, ¿cómo me recomiendas? Sí, 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 y yo veo cómo trabaja y entonces digo, ah, me quedo con esto. No con el chiste, sino con la herramienta, como de, ah, esa herramienta que usa, la usa en varios shows. Está bueno, me la quedo. O, ah, Marcela Lecuona también cabaretea, o este, cuando Nicho cabaretea, este. Y entonces ahí sí me he quedado con algunas herramientas, pero no es que me esté robando el estilo o que no es que me esté robando los chistes, solo... O sea, herramientas, ¿a qué te refieres específicamente? Como al buscar un personaje para romper cierta cosa, a lo mejor llegar a una instancia del venue para llamar la atención, para descubrir, para reablarle a las personas que se están perdiendo, a lo mejor. Sí, o sea, yo cuando cabareteo, cabareteo solamente porque algo sucedió, porque se cayó un vaso, porque sonó una licuadora, porque hay un borracho, porque algo sucede. Ok. En esa situación. Y hay partes en mi show donde yo hago preguntas al público. Eso parece un cabareteo, pero yo tomé la herramienta de tener las respuestas prefabricadas. Prefabricadas. Que spoiler, así funciona el cabareteo. Nada es verdad. Sí, o sea, muchas veces el cabareteo, pues yo respondo lo mismo. Sí. Tengo como cuatro respuestas tentativas. Y a veces se me ocurren cosas en el escenario y eso sí será, pues, completamente improvisado y genuino. Sí. Pero ya tengo la base de estas otras cuatro. Tienes la red. Ajá, me da como seguridad tener esa red. Entonces esa herramienta, no me acuerdo quién me la... Creo que Gus Proal, no me acuerdo quién me la dijo, pero como de güey, pues prefabrica tus respuestas. Sí. Y listo. ¿Qué es lo que pasa cuando te preguntan tu profesión? Cuando te preguntan si vas con tu novio, o sea, ya son tan genéricas que puedes hacer una predicción acerca de hacia dónde va a partir la conversación para generar un remate. Exacto. O por ejemplo, hay una parte donde yo pregunto, ¿hay lesbianas en la audiencia? Y entonces, este, cuando hay, digo, ah, vaya, una reunión de lesbianas. Cuando hay muchas, digo, ah, hay una convención de lesbianas. Cuando hay pocas o ninguna, digo, oh, vaya, que somos minoría. Siempre son las mismas respuestas. Y entonces le pregunto algo específico a la lesbiana que elegí, ¿no? Este, tú sabes qué es lo que le pasa al pito cuando hace frío. Entonces, yo sé que hay dos respuestas. Que me digan que sí. Y entonces, si me dicen que sí, continúo con mi chiste. Si me dicen que no, digo, ay, esta lesbiana, lomo plateado, esta lesbiana. No, ¿qué digo, lesbiana? ¿Qué digo, tortilla, tlayuda? Entonces, como que hago una broma sobre que no sabe. Y ya, pero eso lo prefabriqué porque solo hay dos respuestas posibles. Exacto. Entonces, pues, ya utilizo eso. Hay veces que me contestan cosas que, pues, sí improviso. Pero ya al menos tengo una red de lo que va a pasar. Que se supone que es lo genuino de lo que se ve en redes sociales, ¿no? Ajá. O sea, a veces porque se hizo famoso, muy, muy famoso, perdón, este, Luciano Meyera. Ok, ah, sí. Que es el que, bueno, empezó a hacer muchas cosas, ¿no? Pero sí es famoso por los clips de cabarateo que se usaba. Que primero daba consejos, que luego arreglaba problemas de pareja. O sea, dices tú, no mames, o sea, para tener tanta variedad de opciones de dónde partir para hacer un remate. Esa puede ser una de las opciones. O no tener nada escrito y nomás ser increíble improvisando. Que hay algo que yo hago, que, por ejemplo, la gente me pregunta, ¿cómo escribes tus chistes? Y yo, pues, no los escribo. No los tengo escritos en ningún lado. Tan así es que cuando sucedió la pandemia, pues yo me dejé de subir muchísimos meses. Y cuando me invitaron por primera vez a un show, otra vez, o sea, fue en un autocinema. Y yo no me acordaba de cómo terminaron mis chistes, porque no los anoté. Entonces le tuve que hablar a Kiki Vázquez y decirle, güey, ¿tú te acuerdas cómo acaba este chiste mío? Y ya él como de, ah, creo que decías algo de esto. Ah, gracias, pero yo no los anoto. Entonces a mí lo que me funciona es probar en el escenario. O sea, tengo como una premisa que digo, ah, esto está cagado. Y entonces lo anoto, pero así de que los veganos son, y los cerdos son una especie deliciosa, ¿no? Entonces yo me subo al escenario y a ver qué sucede con eso en un open, ¿no? Porque siento que la presión y el miedo hacen que tu mente gire más rápido. Y entonces ahí van saliendo cosas. Pero lo haces en un open, que es un lugar donde la puedes cagar, donde no le estás cobrando a la gente. Y es chido. Porque también intenté lo de sentarme y decir, ah, voy a escribir sobre el metro de la Ciudad de México. Sí. Y no salía nada. Como esponja, el metro, así. Acá, el metro. Bien detallado y blanco. Exactamente, y no se me ocurría nada. O luego cuando por fin escribía, escribía así toda la cuartilla. Y ya iba al open yo con mi cuartilla y decía, ay, no, seguramente no da tanta risa. Ay, no. Y terminaba por no contarlo, porque me daba miedo, porque me autosaboteaba. Y decía, no, ni da tanta risa, no, vales verga. Ah, soy mujer. Ajá. No, las mujeres no dan risa. Y entonces pues ya no me subía. Y entonces dije, no, la única manera de vencer, el miedo es no tener nada escrito. Entonces yo me subo a veces y digo cosas. Y ya, así surgen. A veces hay cosas que funcionan y a veces que no funcionan. O sea, pero ni siquiera las capturas una vez que funcionan. O sea, si tienes esa capacidad de memoria de acordarte cómo va el orden, cómo va el remate, cómo va el acting, cómo va el, ¿sabes? Los beats, luego el set y luego el show completo, o sea. Sí, o sea, lo recuerdo. Hay veces que me bajo el escenario y digo, no mames, me olvidó contar esto, que mal pedo. O sea, me pasa a veces. Igual ya tienes más de 10 años, o sea. Sí. Entonces a veces me pasa que se me olvidan algunos rematillos o cosas que contar. Pero yo siento que cuando ya tengo una premisa que está funcionando, la cuento de maneras diferentes o ahí sí cambio el orden para saber cómo es lo que funciona. Y cuando descubro cómo funciona, ya lo repito siempre igualito, como una obra de teatro. Y esto hace que en mi mente funcione como una canción, como cuando te aprendes un jingle. Sí. Que tú ya no sabes ni lo que estás cantando, pero sabes qué es lo que sigue. Así. Yo en el show ya me estoy diciendo mis chistes. Como el abecedario, ¿no? Para ponerlo más sencillo. O sea, tú no sabes qué sigue después de él. O como los planetas, Mercurio, Venus, Tierra. ¿Sabes? Así. Si te preguntan a uno aislado así de que, ¿cuál va después de este? No sabes, tienes que decir todo. Pues voy después de la R. A ver si definirá quién va. Tienes que decir todos para ya poder atender, ¿no? Exacto. Entonces así funciona con los chistes o con mi rutina. Pues así es como una canción. Entonces ya sé que después de este arremate sigue otro premisa porque, pues, porque ese acting me... Te deja la inercia. Te deja la inercia de lo que sigue. La memoria muscular y ya caes en eso. Ajá, exactamente. Ah, sí. Ok, o sea, entonces nunca has tenido una referencia así como se suele utilizar hoy en día de que, no, ¿a quién te gustaría hacer comedia como, no? No, eso sí, no. No les fallo, amigos, perdonen. Ok. Sí. Muy interesante. O sea, hay gente a la que admiro, pues, pero no... No lo voy a decir porque... Nunca he querido ser así como de, ay, quiero ser como ellos, o no. O sea, por ejemplo, me gusta mucho la comedia de Grecia, pero no quisiera tener el mismo estilo que Grecia. Me gusta mucho la comedia de Carlos, pero no quisiera tener la misma comedia en el mismo estilo que Carlos. Porque ellos son ellos, ¿no? Exacto. Y lo que te... Al menos lo que me enseñó Mirsa es que se supone que el stand-up debe ser tu esencia. Exacto. Debes ser tú mismo. Sí, porque luego se nota que ves a alguien, por ejemplo, Carlos Baerte cuando empezó, él trataba de ser muy jocoso. Y Carlos no es jocoso nunca. O sea, no es como de que, claro que sí, damas y caballeros, bienvenidos. O sea, pues no le salía, no te la comprabas, le iba muy mal. Pues porque no es él. Y después decidió... Ser él. Ser él, que es... Me da un chingo de miedo subirme al escenario y ver a la gente. Y eso empezó a funcionar y empezó a poner cosas que él pensaba en el escenario sin que fueran chistes. Y eso le empezó a funcionar y listo, pues la gente se empezó a reír porque lo estás viendo a él, ser él mismo.